A continuación, la joven emprendedora que atacará un problema común en las escuelas. Hola, yo soy Mía, tengo 7 años, voy en segundo de primaria. Soy de Salud Potosí, él es mi papá y aparte de tener negocios, trabaja para mi empresa. Tiburones, ¿cómo están? Como lo dice Mía, yo soy su papá, soy su chofer, soy su vendedor y lo más importante, soy su guardaespaldas también. Mi conocimiento y experiencia en el mundo de los negocios es el ejemplo de mis papás. Mi primer negocio lo puse con mi hermano, que tiene 5 años. Pusimos una máquina de dulces y papas en el consultorio de mis papás. Después, entré a Vines Kids, en donde desarrollé un negocio más grande. Aprendí que la crisis es la mejor oportunidad de crecer. Hoy, vengo a presentarles mi marca Amwell, la cual surge porque a mí me pegaron los piojos. Y mi mamá compró los productos de la farmacia, que tiene muchos químicos y me quemó la cabeza. A mí me dolía, me ardía, me quemaba, me sentía mal mi cabeza. Y mis amigas ya no se querían contar conmigo y me decían, tiene piojos, tiene piojos. Entonces, este, se me ocurrió ir con la química y preguntarle que se había algo natural. De ahí nace mi shampoo, que es la base de esencia de árbol de té. De ahí nace mi marca Amwell, la cual significa, me siento bien, la M de mía y la W de Guillermo. Estoy dispuesta a negociar el 40% de mis acciones por 250 mil pesos. A mí me encantaría utilizar la inversión para contratar 5 personas para producción, ventas y promoción. Mi sueño es hacer escuelas libres de piojos, hacer una fábrica, contratar a 200 personas y ayudar a más niñas y niños que estén influyendo en lo que yo viví. Tiburones, ¿quién quiere ser parte de este sueño y ser reconocido por ayudar a una niña de 7 años a lograr su sueño de hacer escuelas libres de piojos? Te mereces un aplauso, mía. ¡Bravo! ¡Qué bonito lo hiciste!